El operativo está diseñado en cada orden de gobierno. Nosotros actuaremos como una institución y como un órgano en el que estamos coordinados con el gobierno federal. Recordemos que son elecciones federales y que los órganos federales, como es el Instituto Nacional Electoral, tienen sus propios mecanismos y como establece la ley, la autoridad se convierte en presidente de cada mesa directiva de las casillas. Por lo tanto, en ese mismo marco, coordinados con el ejército, con las fuerzas federales, con los municipios del Estado. ¿Con cuántos elementos se contará gobernando? Con los normales. No hay fuerzas extraordinarias, las mismas que tiene el Estado, o las mismas policías municipales que actuarían en respaldo y atención al llamado, como lo establece la ley en la profesión electoral, de las y cada una de las mesas directivas. ¿Alguna acción especial para el tratado de los paquetes? Ninguna, los normales, no hay ninguna región del Estado, no hay ningún problema. Esa es una operación que está haciendo el INE y cuando requiera algún respaldo se lo damos. No lo han solicitado hasta este momento que yo sepa y no vemos en ninguna región del Estado ningún riesgo por ello.